Yeah Oh Benzo 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 Yeah, 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 yeah All I do is get set to the money And everywhere I go I stay 100 I stay 100, 100 All I do A mi dímelo Lo que estás buscando Que yo te envuelto Pa' seguir viajando A mi dímelo Lo que estás buscando Que yo te envuelto Pa' seguir viajando A mi no me hable de la liga Que la liga mía lo suelo mi que Si el banco fuera al NBA y le estuviera Metiendo pa' punto que voy Tengo un bolsillo flexible Como la pierna de una fucking strip Dinero fácil, dinero fácil La liga que son pa' los pay A mi no me hable de la liga Que la liga mía lo suelo mi que Si el banco fuera al NBA y le estuviera metiendo A mi no me hable de la liga 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 Es que si andamos en la calle Tiene, 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 tiene Real trap shit This is trap music, bitch Holiday season Cómo suena Estamos en otra liga Cómo suena Estamos en otra liga Estamos en otra liga Estoy metido en el juego La movie me vivo Ya en el beat estamos killing Yo miento cuando escribo Pana, tamo chillin', pero siempre activo Music, tamo dealin', siempre tamo tivo Estoy metido en el juego, la movie me vivo M&B, tamo killin', reuniento cuando escribo Pana, tamo chillin', pero siempre activo Music, tamo dealin' Puños arriba mi bro, que esto es el guarataro KCQ Rico, son on the trap, los coño es madre en el trap KCQ Rico, son on the trap, los coño es madre en el trap KCQ Rico, son on the trap, los coño es madre en el trap Aquí en el barrio no juegan, pistola tiene cualquiera La sangre pesa más que el agua, y por mi sangre mato a quien sea Si no juega mismo no brega, pendiente a quien entrega Que la vida es un sub y baja, hay un accidente tiene cualquiera Aquí en mi barrio no juega, pistola tiene cualquiera La sangre pesa más que el agua, y por mi sangre mato a quien sea Mato a quien, mato a quien sea Mi vida loca, no creo en reglas, juego al límite La ocupación es poca, solo el plato en la mesa de mi familia pa' comer Me da igual si están mal o bien mis actos mientras la nevera esté llena Me da igual si están mal o bien mis actos igual en el infierno No pagaré mi conciencia, hasta que lleguen las horas No habrán vacas, placas, es lo que me queda de vida Hay un bala perdida, todo esto es por una buena causa Moviendo sustancia como farmacia, sin importarme Acabar ese reja, estamos con tu puta Haciendo ni un gameplay, porque contigo Dicen que es contigo, contigo Flex, flex, flex Buenas cenas, buenos vinos Fumo más que un jamaiquino De esa hierba que huele a vino Me gustan las evas que huelen divino Bajo esos vestidos de lino Y todos esos gestos cifrinos Lo que hacen que despierten mis vinos caninos Drops of my brain, pills of my dream Condoms of my deep, pa' follarme to'a tus biches Jokilos, ready I don't need your trapping with your hat Hustla, tralatino Drops of my brain, pills of my dream Condoms of my deep, pa' follarme to'a tus biches Jokilos, jok, jok